3 delincuentes, uno de ellos con pistola, asaltaron a los pasajeros de un autobús de la línea ADO que circulaba sobre la autopista a Puebla, a la altura de la congregación Sumidero. De acuerdo con los primeros informes, los asaltantes son dos hombres y una mujer, quienes amenazaron a los pasajeros, incluidos menores de edad, para despojarlos de sus pertenencias. Luego de cometer el robo, los ladrones abandonaron el autobús y escaparon ocultándose entre la niebla. Te puede interesar, choque en Atizapán deja tres muertos en medio de la confusión, los agraviados pidieron apoyo a las autoridades policíacas. La policía federal implementó un operativo y se coordinó con otras corporaciones sin que al cierre de esta edición se reportaran aprehensiones. Los primeros informes sostienen que uno de los asaltantes vestía de negro y portaba una pistola, el otro llevaba puesta una chamarra café y el tercer ladrón era una mujer que llevaba puesta una blusa de colores. ¡Suscríbete al canal!